El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa cosechó muchísimos éxitos durante la década de los 90. Tiene varios himnos a su haber y una estela de maravillosas piezas videográficas. Lo habrá hecho todo a conciencia. Y precisamente este es el título de la canción con la que retornaremos a reseñar los videos legendarios de Borinque. No hay sonido más emblemático de los 90 que el saxofón soprano. Gracias por esa, Kenny G. Y no, no es ni un dulce payaso ni tu maestro de arte de intermedia favorito. Es nuestro protagonista que empieza a cantarnos su clásico. ¿Con qué podemos rematar esta imagen? Por supuesto, con una jeva y su dálmata. ¿Y por qué no? Más saxo. Corte directo a un jangueo con una de muchas pautas sutiles que veremos. Seguido por visuales de Gilberto jugando el billar más complicado de la historia. Un cocolo jangueando en el batey. Que vivan los 90. Gilberto se acerca a la protagonista, quien habla por un teléfono público. Y le tira la peor labio imaginable. Coge cinco chavos para que sigas hablando. La jeva le agradece el caballeroso gesto dándole la espalda y continuando su conversación en Teleamigo. El que sabe, sabe. Luego de ver al caballero maraqueando con un claro problema de discos herniados, vemos varias viñetas de Gilberto y la joven compartiendo. Incluso, se les ve corriendo bicicleta, momento ideal para que la joven les tape los ojos al caballero. Ya sabemos que el dálmata es su futuro perro guía. Otra pauta sutil. Más adelante vemos a Gilberto demasiado temprano en una barra para un happy hour. Y no lo culpo. Medalla básicamente lo hostiga. Sin embargo, lo vemos apenado por su decisión de haber guardado solo dos fotos con su interés amoroso. Las tira estratégicamente en el piso y lo camina. La vida continúa. Y los guisos están abundantes porque eran los fucking noventas. En la boda claramente hay tías que buscan el centro de mesa ideal para robar mientras pican un bizcocho segmentado. Y Gilberto canta con una banda sin ningún tipo de micrófono pero con tres bailarinas en tuxido. Sin hacer aviso, la novia decide tirar el ramo pa'l carajo y él mismo cae a los pies del cantante porque la novia la tiene pesada. La novia revela su identidad y las tías se dan cuenta de que están en la boda equivocada. Una presentada le pide el ramo a Gilberto mientras Sonja le coge las maracas. Sí, ese es Sonja, ya verán. Ante la insistencia de la presentada, Gilberto y la novia proceden a hacer el baile del friendzone. No debiste haberle ofrecido esos cinco chao papá a Teleamigo 1 Gilberto 0. Juventud, lujuria y experiencia se entrelazan en un solo baile que desintegra todo tipo de lógica narrativa en el video. ¿Pero qué importa? Caballero al fin le entrega la mano de la recién casada a quien no sabemos si es su marido o su papá, pero pichea. Los meseros hacen una coreografía brutal. Sonja tira unos pasitos sin las maracas de Gilberto. Y todo está bien. Puerto Rico tiene una economía sólida. Energía eléctrica es un modelo del Caribe y ya pasamos por lo peor del huracán Hugo. No nos puede pasar absolutamente nada malo. Y las doñas lo saben. Se forma la verdadera jodedera entre todos, incluyendo a los miembros de la banda. ¿Quién toca? Toca ya o importa. Ese tita guerrero. Cerramos esta aventura con bailarines en slow motion y niños en pericaus en refresco y cafeína. Mientras la novia se despide melancólica dentro de un carro que está claramente en contra del tránsito del viejo San Juan. Cerrando así otro video legendario de Borinque. Buen bello. ¡Gracias!